Por supuesto, vamos a acompañar el proyecto que ha llegado de diputados que si bien no encara o no enfrenta el problema de fondo que es la crisis energética argentina, pero es también la crisis de un modelo económico y político que hace agua. Pero es un paliativo necesario para poner freno a una política de abusos absolutamente injusta que castiga al bolsillo de los sectores más carenciados, castiga además a las pymes, castiga también a grandes sectores de las capas medias con una serie de tarifazos irracionales que dieron lugar a todo tipo de bromas, un poco trágicas, pero bromas. Se disfrazaron los tarifazos con las audiencias públicas, señora Presidenta, y las audiencias públicas tuvieron más de teatralidad y farsa que de verdad. Hubo que esperar que la Corte Suprema de Justicia dijera hay que cumplir con la ley de regulación del gas y tenemos que pasar por la audiencia pública. Desfilaron 300 expositores que durante 5 minutos cada uno expuso sus críticas, pero no hubo una sola respuesta a los planteos y críticas de los 300 expositores y al día siguiente el titular de todos los medios daba cuenta que se había cumplido con la institucionalidad. En realidad, señora Presidenta, yo le quiero decir que ha sido brillante la política mediática del Gobierno Nacional, que llegó a convencer a la población que estaba injustamente pagando muy poco la energía y que había que avanzar sobre los aumentos porque había que llegar además a acercarnos a la tarifa internacional. Sinceramente, cuando uno escucha estas palabras y además en boca de dos altos funcionarios de la Nación, el Presidente de la República, el Ministro Coordinador, que deben dar ejemplaridad y deben hacer un discurso que tenga que ver con la realidad y con la verdad, es sorprendente. Argentina no tiene por qué producir energía, pagar energía al precio del mercado internacional. Ese es un verdadero disparate, sería aceptable si Argentina importara el 100% de la energía que consume. Esto es como decir que está muy barata la carne y el bife de chorizo en la Argentina que deberíamos pagarlo como se paga en Londres, Tokio o Nueva York. ¿Y por qué no? Y porque la carne es argentina. Porque el gas y el petróleo son argentinos. Somos productores de gas y de petróleo, estimados colegas. El 75%, el 74% del gas que consume la Argentina es extraído y es procesado y distribuido en la Argentina. Le agregamos un 15% que importamos de Bolivia y le agregamos un 11% del gas natural licuado, que lo traemos de afuera y que ese sí es caro y que pícaramente el ministro de Energía, el señor Aranguren, tomó el precio del gas natural licuado como el precio del 100% para fijar una tarifa de tipo energética. Era solamente el 11% lo que era caro. Acá se ha mentido mucho y se le ha hecho creer al pueblo argentino, esa es la victoria mediática, que ahora sí teníamos que hacer un esfuerzo y pagar la energía lo que debía pagarse. Estoy diciendo esto porque lo sorprendente de este debate, señores senadores, no solamente de este debate, lo sorprendente es que en estos dos años no hemos escuchado voces que cuestionaran un tema central. El tema central es cuánto vale producir la energía en la Argentina, cuál es el costo de la energía en la Argentina, cuál es el costo del gas en la Argentina. No hemos escuchado voces en los medios, no hemos escuchado voces en los técnicos y tampoco hemos escuchado voces en los sectores de la oposición. Señora Presidenta, ¿de quién es el gas y el petróleo? Es de las provincias, lo dice la Constitución Nacional. Hemos concesionado, las petroleras tienen la función de sacarlo. Esa concesión tiene cautivo al usuario, es una clientela cautiva y el Estado es el árbitro de esta concesión. Es inadmisible que el Estado no revele, el Gobierno Nacional, cuál es el costo de la energía, si es el que debe velar por la defensa de los intereses de la comunidad. ¿Cuál es el costo de la energía en este país? Está clarísimo cuál es el costo, pero de ninguna manera el costo es 4,90, 4,95, 5 dólares, 5,5 el millón de BTU, como estamos pagando hoy y nos quieren llevar a 7,50. Vamos a analizar esto un poquito, señora Presidenta, porque acá hay una gran estafa. Hay una estafa a la buena fe de los argentinos, que además creyeron en que la palabra del Gobierno decía la verdad. El precio de producción de gas en la Argentina está entre 1,90 y 2 dólares el millón de BTU. Vuelvo a repetir, señora Presidenta, lo he dicho desde hace más de dos años. Cuando acá interpelamos al Ministro de Energía, señor Aranguren, lo primero que le preguntamos cuál era el costo de producción de la energía en el país. Se fue por la tangente y no contestó. Señora Presidenta, es lamentable las interpelaciones a los ministros, como fue la interpelación al Ministro Caputo cuando vino acá y no contestó ninguna de las serias acusaciones que se le hizo y se fue por la tangente. En esto le reconozco un grandísimo talento. Pero hicieron creer al pueblo argentino que debían pagar más del doble la energía. YPF, primer productor de gas en la Argentina, produce el 49% del gas. YPF el año pasado declaró ante la Oficina de Valores de la SEC en Estados Unidos balance certificado que plantea 1,90 el millón de BTU. ¿Cómo se compone? ¿Cómo se compone este costo? El Gobierno Nacional o el Gobierno Provincial tiene la obligación de decirle al ciudadano cómo se compone ese 1,90 en boca de pozo. Pero además de eso, podríamos decirle, bueno, ustedes quieren una amortización por la inversión, agregamos un porcentaje por la amortización de inversión. Y tenemos que decirle, por supuesto, quieren una ganancia razonable, por supuesto, discutiremos una ganancia razonable. Mire, señora Presidenta, en el año 2007 o 2006, se votó la prórroga del yacimiento más importante de la Argentina, Cerro Dragón. Una prórroga que se votó 10 años antes de lo que se debía discutir, porque vencía en el 2017. Y en el 2006, 2007, ya estaban discutiendo la prórroga. Fue una prórroga por 30 años. Pan American Energy exigió en el contrato un precio sostén, para los 30 años, un piso. ¿Cuál fue? 1,65. 1,61. 1,61 dólares el millón de BTU. No, bueno, sí, pero eso fue en el año 2006, 2007. Si tomamos la inflación de Estados Unidos, ya que estamos hablando de tarifa dolarizada, el equivalente hoy sería 2,16, 2,17, el millón de BTU. Por supuesto, ninguno dudará de que son tontos los de Pan American Energy y hicieron mal los cálculos. Entonces, señora Presidenta, Argentina hoy está pagando el gas más caro del planeta. Argentina está pagando el gas más caro. Japón, el Reino Unido y varios países de Europa que no tienen gas ni petróleo, están pagando 4,5 dólares el millón de BTU. Son los más caros, ¿eh? Y nosotros estamos cerca de los 5 dólares el millón de BTU. Entonces, señora Presidenta, y si vamos a la comparación como que le hemos oído al señor Presidente decir, ¿cómo podemos todos los países, cómo puede ser que nosotros estemos mucho más abajo de los países? Mentira, mentira. El español, la tarifa energética del español, es el 2,6% de su salario. El 2,6% de su salario. El de Canadá, el 2,5% de su salario. En Argentina, el 12% del salario. Acá, sin contar la devaluación de ahora, el salario mínimo, 450, 460 dólares. Y, 0,05 centavos el kilovatio. En Francia, 0,11%, pero el salario mínimo, 1.850 dólares. Entonces, sinceramente, estos argumentos han sido un grosero e inmoral embuste al pueblo argentino. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que en gas hubo un 1.200% de aumento? Y en electricidad, 1.600, 1.700% de aumento. Y en agua, un 550% de aumento. ¿Alguno se puso en el lugar de las grandes capas medias argentinas? Indique hablar de los que tienen que acudir a la garrafa. Vergüenza mayúscula. Como la vergüenza del teléfono del pobre, que es el celular a tarjeta, que vale cuatro o cinco veces más. Y este Congreso tiene una deuda con esas grandes mayorías empobrecidas de no haber exigido que el teléfono celular sea un servicio público y haber regulado la tarifa. Igual pasa con la garrafa. Entonces, estas son las grandes deudas que tenemos nosotros. Pero basta de embuste, señora Presidenta. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pagar 5 dólares de promedio en millón de BTU y el plan oficial del señor Aranguren, que actúa en el Estratégico Ministerio de Energía, actúa más como representante de las multinacionales internacionales que como defensor de los intereses de la nación argentina, de su industria, de las pymes y del usuario domiciliario? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de llevarlo? Y ahí voy a ir a un tema mayor. El tema mayor es el proyecto argentino. En algo, o directamente, no recuerdo bien el párrafo, pero le escuché decir al Senador Rosas que había que discutir el proyecto energético. Si hay dos temas centrales en la vida de las naciones y en el gobierno de las naciones, estimados colegas, señora Presidenta, es la soberanía alimentaria y la soberanía energética, debido a cuenta que la energía es el primer insumo de la cadena productiva. Argentina durante 60 y tantos años desarrolló la más importante política de Estado que tuvo la Argentina y que hizo escuela, que fue luchar por la autodeterminación energética y el autoabastecimiento. Y desarrollamos la primera y mayor industria hidrocarburífera del hemisferio sur. En los años 60 exportábamos catalizadores para sacar el plomo a las naftas a España, Italia y Francia. Los laboratorios de YPF exportaban catalizadores. Y fue una máquina esa política sabia de Estado iniciada por Hipólito y Ligoyen por los generales Moscón y Baldrige y con el apoyo decidido de ese otro gran presidente que fue Marcelo T. de Alvear, en 7 años multiplicaron 400 veces el capital de la compañía. Eran tiempos donde el rigor técnico era parejo al rigor ético en la administración de la compañía. Moscón y no entregaba un lápiz si no le dabas el cabito del usado. Fue detenido él y Baldrige en la calle con el golpe del 6 de septiembre por comunistas. Por comunistas porque le rompió el mercado a las multinacionales comprando crudo a menos de la mitad del precio a la Unión Soviética de aquel tiempo. Tenemos una historia señora Presidenta pero esa política de Estado hizo escuela. La retomó el general Baldrige, el general Cárdenas y en el año 36 el general Cárdenas nacionalizaba el petróleo en México. El senador Rosas hizo referencia a algunos momentos de lo que hemos perdido al perder la política petrolera y todo esto pero hay que ponerle la lupa cuál fue la razón la razón fue el fracaso estrepitoso de la política privatizadora señora Presidenta pongámosle las letras ha sido un desastre Argentina se descapitalizó entre 250 mil y 300 mil millones de dólares al perder la soberanía energética del país ni que hablar del destrozo que hicieron de todo el capital de YPF los equipos la flota naval todo lo que tenía YPF no puede avanzar ningún país ni su clase de dirigente si no tiene la grandeza y la valentía y la honradez política de revisar críticamente la historia y de revisar críticamente sus actos señora Presidenta los dirigentes que no son capaces de asumir sus errores lejos lejos de crecer se empobrecen por el contrario aquel que reconoce sus errores sigue despertando la confianza que es lo último que puede perder un dirigente frente a los ciudadanos ha sido un desastre de la Argentina Argentina se colocó un revólver 38 largo en la cabeza con la privatización del petróleo un verdadero desastre fue paralelo al endeudamiento externo entonces señora Presidenta hay que hacer historia de esto y por qué nos llevan ahora a la tarifa más cara del mundo leas el mensaje no podrás desarrollar tu industria con ese precio de la energía no lo digo yo señora Presidenta no me mira así no me mira así hasta Roca de Techín lo dijo en un foro en Nueva York con este precio de la energía no tiene destino la industria nacional ¿cuál es el proyecto argentino? lo que no discute la dirigencia argentina es el proyecto nacional estratégico no lo tenemos no tiene destino estratégico la Argentina con una energía al costo que tiene lo podemos discutir pero acá se han tomado en los años precedentes muchas medidas sin discutir el proyecto energético porque ¿por qué? y voy a tocar un tema que me llama la atención que ninguno de los que he escuchado hoy y que dijeron cosas muy importantes y que no voy a enumerarlas porque me voy a quedar sin tiempo ninguno mencionó la tarifa alta argentina no es otra que hacerle pagar al ciudadano el modelo de la fractura hidráulica llamada fracking la quimera de oro es tan inteligente que la ecuación económica de inversión para sacar la energía es casi pareja y a veces menor de lo que está sacando ¿me escucharon lo que dije? el fracking en la Argentina más allá del desastre ecológico que significa y a mí me lo han dicho ingenieros que están en pozos de fracking porque yo los he visitado y hasta los he firmado y les advierto que mi relación con la energía no es advenediza cuando tenía 21 años era secretario privado del creador de gas del estado el ingeniero julio becaneza le estoy hablando de mayo de 1958 fue el primer presidente de gas del estado cuando perón funda gas del estado en el año 47 11 años después frondizzi lo nombra presidente de gas del estado y yo fui uno de los tres secretarios julio becaneza fue discípulo de mosconi y fue el primer director de la destilería de san lorenzo un hombre de un rigor absoluto que nos decía nosotros todo podemos hacer todo solo es cuestión de tiempo y organización entonces señora presidenta es muy preocupante esto porque porque Argentina paga el gas más caro del mundo porque la explotación con la técnica de la fractura hidráulica en vaca muerta es carísima cuesta cinco o seis veces más que sacarlo en Estados Unidos porque está a tres mil metros de profundidad la inversión energética en toda la construcción del crecimiento y en el abastecimiento del yacimiento en la multiplicación de camiones que deben abastecerlo trayendo aguas arenas para la fractura hidráulica más las decenas o cientos de componentes químicos que sirven para hacer la minería invertida es decir esa es minería con explosiones pero no arriba sino abajo en el subsuelo no hay ningún ingeniero de la tierra que te puede decir que esos seis siete u ocho caminos horizontales que van a caminar horizontalmente a tres mil metros de profundidad cuatrocientos quinientos o seiscientos metros no va a tener con los años quebraduras no me miren raro miren todos los años las petroleras denuncian entre cuatro mil y seis mil accidentes en los pozos los que denuncian porque después hay cientos que no se denuncian esto es muy grave porque no sé si algunos registran que estamos en el ojo de la tormenta del calentamiento global del cambio climático señores senadores del cambio climático una tragedia que no podemos dominar y por eso el año pasado se inundaron decenas o cientos de pueblos en la pampa húmeda que nunca se habían inundado porque la otra locura en búsqueda de renta arrasó con el bosque nativo la sosgización no respetó nada pero en el ojo de la tormenta entonces nosotros no podemos tener un modelo nacional ni un modelo energético sin considerar sin respetar la casa común como diría el papo francisco ¿cuál es la casa común? es la naturaleza es el suelo es el aire entonces estamos en un modelo que por un lado vota todos en las COP 21 y 22 que bueno vamos a reducir el calentamiento global y ha puesto todas las fichas en un modelo altamente generador de gases de efecto invernadero el 90% de la energía nacional la matriz energética nacional es a base de energías fósiles la mayor parte hidrocarburos gas y petróleo en menos medida el carbón la inversión brutal que se hace a un costo brutal se podría generar el doble o el triple de energías limpias renovables y alternativas del cual la Argentina tiene un potencial único en el mundo somos una de las tres regiones con energía eólica constante del mundo acá es muy difícil que no tengas vientos ni que hablar en los valles cordilleranos y en la Patagonia están también las costas oceánicas y ni que hablar de la energía fotovoltaica la energía solar en la región de la puna de Atacama junto con el desierto del Zara son las dos regiones donde llega más energía por metro cuadrado no hay una sola fábrica de energía solar Chile las tiene Uruguay genera el 70% de su energía eléctrica con energía eólica y fotovoltaica entonces señora presidenta estos son los temas del modelo energético nacional que tenemos que discutir porque la energía es un derecho humano y universal garantizado por la constitución nacional por los pactos internacionales que incorporó la reforma del 94 en la constitución nacional y los pactos de San José de Costa Rica entonces señora presidenta tenemos que preocuparnos lamentablemente yo no quiero ofender a nadie de ninguna manera tengo la relación una relación afectuosa no soy un hombre recorroso con todos los senadores he escuchado atentamente los discursos y las dos grandes tradiciones políticas que están en esta casa el radicalismo y el justicialismo tienen una tradición de defensa del interés nacional y de la energía que hizo escuela y fue modelo en el continente y en el mundo entonces señora presidenta yo creo que nos debemos una revisión crítica seria y profunda una revisión seria y profunda del modelo energético nacional sinceramente señora presidenta creo que esto es un fracaso estrepitoso creo que hasta en la luna sienten el ruido de este fracaso es inconcebible y por qué digo que es inconcebible porque somos los mayores hijos de la pavota del planeta señora presidenta cómo es posible sacamos hacemos fracking en vaca muerta asociado a empresas internacionales multinacionales que han destrozado territorios enteros donde estuvieron contratos secretos que hubo que hacer recursos de amparo ante la corte suprema para que los entreguen como el caso de chevron y cuando lo entregaron ahora con este gobierno febrero del 16 lo entregaron con tachaduras con tachaduras pero no entregaron los contratos con Dow Chemical el contrato con Total todos esos contratos son secretos por qué y porque la verdad son el espejo y el testimonio voy a utilizar una palabra grosera o quizás fuera de contexto son el testimonio del curro curro o pito catalán a la nación no son las empresas no es YPF ni Dow Chemical no es YPF ni Chevron son empresas offshore un collar de empresas offshore creadas por YPF y las otras multinacionales para escapar a todo control de los estados para escapar a todo control de los estados tienen beneficios y exenciones impositivas fabulosas y cómo es posible entonces todo esto se pueden llevar todo lo que ganan tienen libre disponibilidad de las divisas se las llevan y no invierten pero voy a decir más acá señora presidenta la cuestión es cómo acabamos con los subsidios a las petroleras porque ¿quién paga la diferencia? la pagan todos los que tienen automóviles los que tienen transporte los que tienen tractores por el aumento exponencial del precio de los combustibles desde el año 11 al 17 son más de 30 mil escuchen la cifra más de 30 mil millones de dólares que los usuarios han pagado en forma directa por ese aumento exponencial de la tarifa entonces con ese dinero señora presidenta se podrían haber comprado todos los activos hidrocarburíferos de la república argentina no estoy diciendo una tontería cuando en el año 13 o 14 se negoció la compra del 50% de YPF ¿no es cierto? fueron 5 mil millones de dólares 6 mil con intereses el 50% YPF tenía en ese momento el 32 casi el 33% del mercado compramos la mitad es decir el 16 17% el 100% ¿cuánto era? ¿cuánto era el 100%? 30 30 y tantos mil millones de dólares con lo que hemos les hemos dado a cambio de nada por el llamado barril criollo para que vinieran las inversiones les dábamos un precio de 750 por el por el gas no convencional que en ninguna parte del mundo se lo pagan con ese precio sostén nosotros podríamos haber comprado todas las inversiones inclusive se dio en épocas de la baja recuerden que en el año 14 el petróleo llegó a 29 28 29 30 dólares el barril señor Presidenta para ir terminando yo quiero hablarles a todos los colegas a todos es un suicidio que la Argentina siga insistiendo en estas recetas es poco serio que encerremos el debate en si el proyecto de diputados o el otro Argentina está en una encrucijada señora Presidenta y muy grave porque a nadie se le escapa que si el gobierno no puede hacer votar ni su proyecto energético los muchachos del fondo pensarán podrán las otras 10 12 medidas que les vamos a pedir para el crédito de stand by lo podrán hacer votar no se puede hacer pasar un elefante por el ojo de la cerradura señora Presidenta por eso digo que no hay peor enemigo que la soberbia y el encerrarse si el gobierno no cambia señora Presidenta si el gobierno no cambia y todos deseamos que cambie por bien de la Argentina yo no soy de los que creen que cuanto peor le vaya mejor no el gobierno debe terminar su mandato constitucionalmente el 10 de diciembre del año que viene no cabe la menor duda necesitamos que este año y medio que debe transitar sus políticas le provoquen la menor cantidad de daños al pueblo argentino pero además que se gobierne con la verdad que no se gobierne más con embustes como este caso de la tarifa la tarifa en la Argentina no puede costar de gas el millón de BTU más de 250 240 260 México paga 280 Estados Unidos 260 Canadá casi 3 Bolivia por ahí Colombia por ahí es el modelo lo que tenemos que cuestionar a qué vamos a apostar hay yacimientos mejores que Maca Muerta están en el océano Atlántico y por qué no se explotan porque son carísimos explotarlos se necesitaría un barril de petróleo a 110 120 150 dólares el barril qué es lo que vamos a privilegiar termino diciendo lo que hay que privilegiar es el por qué y el para qué lo hacemos por qué estas medidas para quién tenemos que consensuar medidas que le den tranquilidad felicidad y perspectiva de progreso y seguridad al pueblo argentino empezando por los sectores más necesitados y tenemos que privilegiar en el mismo sentido la defensa del medio ambiente y la naturaleza entonces señora presidenta invito a todos los colegas yo tengo mucho respeto y tengo amistad con colegas radicales vengo del tronco nacional vengo de vengo de forja vengo del peronismo del 45 vengo del abrazo de perón con balbín no queremos un país unificado tonto queremos un país plural con diferencias pero con respeto y con diálogo y con democracia y ética pública señora presidenta es sagrado lo que es del pueblo es sagrado entonces este hago por supuesto en este momento es necesario dar una señal porque el gobierno no ha querido ir se lo hemos dicho de todas las maneras y nadie puede decir señora presidenta que este congreso le puso el palo en la rueda al gobierno de Cambiemos este gobierno le aprobó y acompañó y le aprobó la mayor parte la enorme cantidad de sus leyes principales tampoco el sindicalismo salió a hacerle paros a la loco ni cosa por el estilo entonces pero nosotros tenemos un deber el primer deber es defender los intereses de la nación porque a veces escucho senadores que defienden más los intereses de su provincia que los intereses del conjunto de la república en cada provincia es parte de algo mayor y más sagrado por el cual dieron su vida miles de argentinos que es la república argentina bueno muchísimas gracias a todos gracias senador el senador Rodríguez no está alguien va a tomar la palabra por él no bueno entonces cierra el senador Romero ahora su bloque señor presidente yo entiendo que a veces nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor pero hoy nos toca mirar el presente comprender por qué estamos parados aquí hoy en la materia energética para probar otro futuro porque si seguimos como veníamos el colapso es fabuloso un país con inflación heredada un déficit fiscal enorme con tasas altísimas ese es el país que hay que que